para llegar finalmente a terminar su carrera a los 41 años. Y les vamos a contar la historia de esta persona que viene desde San Pacho. Ya tiene dos hijos, una familia que hoy seguramente, y sus amigos también, se están enterando a través del show que Mauricio, con 41 años, se recibe de médico. ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Buen día! No me diga que recién salió. Escucharlo de tu boca lo hizo más real, porque estoy cayendo en cuentas. No lo creía hasta hace una hora. Lagarto acaba de rendir, vino hasta aquí, y realmente, contame qué pasó hoy. El tema era que tenía la fecha destinada para hoy, con el tema del paro nacional, como que se había caído. Entonces, había quedado todo muerto el plan, pero recibí un mail ayer de que el docente que tenía que evaluarme no se adhería. Entonces, digo, voy a ir, voy a rendir sin decir nada. Ni siquiera pedí el día del trabajo, fui a trabajar anoche y fui a rendir. Y dije, hice la promesa, porque mi mamá es fanática, me falta el póster tuyo, lagarto, en la pieza. Sí. Entonces, digo, se va a enterar, no la voy a llamar por teléfono, se va a enterar, voy a pasar y le voy a contar por la cámara. Yo, sinceramente, pasaba a saludar nomás, pero... No me digas que tu mamá... ¿Con cuánto rendiste? Con ocho. Muy bien. Buena nota. ¿Cuál fue tu última materia? En realidad era la práctica final. Ah, la práctica. La obligatoria, es decir, una... Así es. Claro, hoy estuvo junto a un médico en un consultorio y tuvo que el médico, claro, evaluaba cómo atendía a Mauricio a un paciente, ¿no? Exactamente, era más como una... algo más protocolar, porque ya, bueno, las materias difíciles habían sido... Pero acá tenemos el ocho que salió hoy, ¿no? El ocho, muy bien. Mamá fue un ocho. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Costó más, costó, pero acá está. Muy guay. Bueno, y te felicitamos, la verdad que eso es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Qué emocionado. Escuchame, ¿por qué...? Se lo quiero también dedicar, ellos... Sí. No, quería preguntarte... ¿Por qué estiraste tanto la carrera por trabajo, porque la vida te fue llevando para otro lado? Sí, la verdad que se me... Yo vine a Córdoba a mis 18 años con la intención de estudiar. Obviamente, me vine en una época muy difícil, que fue en el 2001, con todos los problemas que hubo en Argentina. Entonces, desistí de estudiar. Y después, a mi 26, conversando con un compañero de trabajo, me salió y digo, ¿y si pongo a estudiar de nuevo? Y bueno, probé. En ese entonces también hice lo mismo, probé el ingreso sin contarle a mi mamá. Se enteró en la Navidad, le hice de regalo la libreta con mis primeras notas. De Cábala, pobre, van a decir que es Yeta. No. Y bueno, y después vinieron los hijos. Tuve que, en dos oportunidades, abandonarla. En realidad, ponerla en pausa. Claro. Y bueno, y a poquito, lo que sí, siempre me traté de mantenerme constante. Y bueno, yo siempre puse el ejemplo de que era mi chanchito, en el que iba poniendo monedita todos los años, hasta que, bueno, hoy lo rompí. Está bien. Escuchame, ¿cómo se llamaba tu mamá? Adriana. 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 Adriana, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, Adriana. ¿Estás ahí? Sí. Sí, estoy escuchando. Bueno, felicitaciones por el nene, ¿eh? Gracias, gracias. No, no me digas que se enteró por la tele. Te dije que la última te iba a enterar por acá. Bueno, ¿cómo está? Se escuchó muy bajito, porque estoy tan concentrada, escuchándola a mi hijo. Sí. Bueno, ¿cómo está? ¿Está contenta, emocionada? Hola, Adriana, ¿me escucha? Hola, buenos días. Hola. Sí. Hola, le pregunto yo si está contenta, si está emocionada. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y él sabe que el Andalucía es muy grande? Porque yo lo veo a usted todos los días. Claro. Este es mi pueblo, ¿no? Claro, claro. ¿Usted está en San Pacho o vive allá? Allá, amor. Está en San Pacho usted, ¿verdad? Ay, está muy emocionada. Claro. Ahora está visitándome, ahora está visitándome. Sí. Por el sacrificio de él. Claro, claro. Eso es lo que vale, eso es lo que vale. Por el esfuerzo de él. El gran esfuerzo, el gran esfuerzo. Estoy llorando. Bueno, pero es un llanto lindo, un llanto de alegría, un logro, un logro. Su hijo ha llegado, ha cumplido una meta, le ha puesto todo lo que hay que poner, sorteando barreras, vallas. Yo vivo en San Pacho, vivo en San Pacho y justamente estaba esperando. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, Mauricio, ahí está tu... No, yo vine a hacerle la compañera, aguante ahora. Claro, claro. Mauricio, este... Ahora vamos a celebrar. Vamos a festejar, la gana. Ahora él puede pedir que... Vamos a hacer su carrera trabajando de noche. Claro, ese es un esfuerzo. Por supuesto que sí, y una alegría hablar con usted, no es mal. Bueno, la alegría es nuestra. Te cumplí el sueño, dos sueños en un día más. Es verdad. Bueno, ¿sabe lo que hoy va a cambiar? Que a partir de hoy no va a ser más Mauricio, sino que va a ser el doctor Mauricio. Así que a partir de ahora para nosotros y para usted tiene que ser el doctor Mauricio, mi hijo el doctor. Que es el... Creo que la mejor... Compartir una anécdota con usted, Lagarto. Sí. Que yo, claro, entre estudiar y trabajar, yo dormía. El poco tiempo libre lo dormía. Entonces cuando me levantaba, mi mamá empezaba a darme todas las noticias de Córdoba, cómo iba a estar el clima, el tránsito, todo. Y me decía, y adiviná cómo sé, porque lo vi en el lagarto. Lo amo. Se enteraba por la tele. Qué bueno, qué bueno, qué linda. Y yo por ella. Bueno, y ahora Mauricio ya... Sí, y dígale que le cuente qué hizo. Ah, bueno, qué hizo, qué hiciste. Me dice tu mamá que cuentes lo que hiciste. ¿Cuál de todas? Y no me va a asustar. ¿Cuál de todas? Dice que cuente. ¿Hola? ¿Estás emocionada? ¿Hola, mamá? Emocionada. Está emocionada tu vieja. No, porque un gesto que tuve fue, no sé si será eso, pero me hice el trámite para incorporar el apellido materno. Ah. Ahora en estos días se terminó para que el título saliera con... Ah, que esto. Perdí mi papá de chico y, bueno, mi abuelo fue muy presente. ¿Para el documento? ¿Por el documento? Claro. Hoy se dio las dos cosas para que saliera todo junto. ¿Por el documento? En eso seguro. Claro. Ahí nos acaba de contar la historia que él puso su apellido en el documento. ¿Por el documento, Mauricio? Claro, claro. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, 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 le escuchamos. Sí, sí, le escuché, ya lo contó. Bueno, sí, lo contó, qué lindo. Bueno, qué linda historia. ¿Y dónde trabaja Mauricio? Y ahora, ¿dónde trabajás? ¿Dónde trabajás? Estoy en una farmacia camino a 60 cuadras. Ajá. ¿Y trabajás de noche? Arauz, le vamos a pasar el nombre. Sí, ahí de la... También ella me ha ayudado bastante a... Sí, sí, ahí... ¿Cómo se llama la farmacia? Decime. A rendirme, me aguanto bastante. ¿Cómo se llama? Arauz. 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 Bueno, le mandamos saludos también porque, bueno, han hecho el aguante. Para el doctor, para el doctor Mauricio. Y me aguantaron bastante macanas por... Bueno, Mauricio... Y por último se los quiero agradecer también a mis hijos porque... Que ellos fueron la motivación más grande. Así que, Jillian, Juan Pablo, los amo y les aseguro que esto lo hice pensando en ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Mauricio, y tenés ya obviamente los planes de trabajar como médico. Ehh... No. No, no. No, de golpe, todavía no caigo. No sé, no sé cómo están las cosas. Tengo mucho miedo de dejar lo que tengo. Es que tirarse a la pileta y dejarse al río, mejor dicho, y dejarse llevar por la corriente. Está bien. Y bueno. Bueno, es una situación... Se supone que es una situación momentánea, pero de todas maneras tenés ese backup, que es el backup del conocimiento. Que eso es muy importante, muy importante. Tu título, te vas a dar cuenta de aquí para adelante que va a ser un gran respaldo para vos. Totalmente. No es lo mismo abrir una puerta o intentar abrirla con un título que sin un título. Claro, claro. No es lo mismo. Seguramente tu vida a partir de hoy va a ser distinta porque vas a tener un respaldo que te va a acompañar toda tu vida. Así que no le tengas miedo a enfrentar lo que se viene y luchá por tu vocación. Si uno no tuviera miedo es porque va entregado. Yo digo que el miedo es algo que nos demuestra que estamos apasionados por lo que va a venir y tenemos miedo de perder. El miedo es bueno en estas casas. Sí, sí, vas a tener, obviamente... Bienvenido sea el miedo también. La situación del país es complicadísima y está bueno que tengas una visión conservadora. Pero no pierdas de vista el guardapolvo y tu vocación que seguramente pasa por ahí. No, seguramente hacen falta médicos por todos lados y ojalá que comiencen a pagarles mejores a los médicos. Que puedan hacer una vida digna. Gente que nos salva de la vida, nos salva la vida. Entonces hay que darles la categoría que se merecen. Sí, Mauricio te felicito. La verdad que ha sido una noticia espectacular. Gracias, Lagarto. Muchas gracias a todos ustedes ahí en el piso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por hacernos compartir este momento muy lindo. Muy lindo. En un día medio gris, una noticia muy motivadora. Una historia, pero muy motivadora. Gracias, doctor. Perdón, doctor. Perdón, doctor. Disculpe, doctor. No tengo obra social. Me está doliendo la cabeza. ¿Qué puedo tomar? Quiero hacer pediatría, así que ahí me hago el... Ah, qué bueno. Está muy bien. Vos sabés que tiene pinta de pediatra. Pediatra. Sí. Tiene pinta de pediatra. Qué lindo, ¿no? Bueno. Muchas gracias, señora. Un beso grande. Beso, Adriana. Ahí nos vemos más. ¿Nos escucha, Adriana? Ah, bueno, bueno. Está emocionada. Está muy emocionada tu vieja. Le mandamos un beso grande a Adriana. Me voy a corto y hablo con ella, obviamente. Obvio. Bueno, brindaba... Nosotros vamos a brindar imaginariamente con ustedes hoy, cuando se junten a almorzar, seguramente. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, doctor Mauricio. Adiós. Chao. Mauricio. Chao. Fernández Radoz. Chao. Fernández Radoz. Fernández Radoz. Exactamente. Así es. Bueno, y Adriana, un beso grande para vos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Estoy muy emocionada. Bueno, bueno. Te felicitamos. Muy emocionada. Te felicitamos por tu hijo, el doctor. Gracias. Qué lindo. Bueno. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.